Vamos a continuar con información meteorológica, hablamos de la precipitación que se está registrando precisamente para las próximas 48 horas, continuarán las lluvias en Monterrey, sí, durante esta noche por la madrugada y para mañana en las primeras horas. Y es que le comento que esto es sobre el paso de un frente frío en interacción con una vaguada y una zona de baja presión, esto es lo que está generando las condiciones de inestabilidad en estas últimas horas y precisamente le comentaba van a continuar. Sin embargo es importante también abordar la información internacional, este huracán Sally que se mueve hacia el oeste, noroeste como huracán categoría 2 y se mantiene la alerta para algunos puntos de Luisiana, Mississippi y Alabama. Hablamos también de información local para esta noche, la temperatura descenderá si acaso un grado 22 centígrados, nublado con lluvia fuerte, sí, tormenta eléctrica y este porcentaje se mantiene alto, hablamos de un 90% así que estas lluvias serán de manera generalizada e intensas en las próximas horas. Así que por favor atentos, se extienden también estas condiciones por la madrugada y para mañana temprano donde la temperatura alcanza 21 grados centígrados, nublado con lluvia 50% probabilidad de precipitación. Y por la tarde este va disminuyendo, esperamos un 30% en probabilidad ya solamente de chubascos ocasionales, medio nublado con 28 grados centígrados. Y por la noche 23, medio nublado y el porcentaje de precipitación muy bajo, tan solo de un 10%, así que si usted va a estar haciendo alguna actividad, alguna cena familiar, por supuesto con su sana distancia, va a poder disfrutar de estas agradables condiciones para mañana. Y hablamos de los próximos cinco días también, que se estará registrando temperatura mínima de 22 con máxima de 29 para este próximo miércoles. La probabilidad de precipitación también es baja, hablamos de un 30%. En general el cielo será medio nublado, pero no descartamos chubascos o tormentas ocasionales. Sin embargo, tienen que estar muy atentos para este próximo jueves, viernes y sábado, ya que la nubosidad incrementa. Las condiciones de lluvia o tormenta eléctrica estarán vigentes, temperaturas mínimas de 21 a 22, con máximas que oscilan cerca de los 26 a 28 grados centígrados. Y le reitero, estos porcentajes de lluvia son altos, entre un 50 a 70%. El domingo chubascos aislados, 21 como mínima, con máxima de 27 grados centígrados. Es importante también hablar de la calidad de aire que estamos respirando actualmente. Buenas noticias porque prácticamente todas las estaciones están marcando calidad buena. Así que vamos a tener una noche muy agradable, sin riesgo para los grupos sensibles. Este es el caso del noroeste, hacia puntos de San Bernabé, Universidad García ya la anticipaba esta calidad buena. Hacia el noreste observamos también estas condiciones, calidad buena para puntos de San Nicolás. En el suroeste también, de manera generalizada, en el Obispado, San Pedro, Santa Catarina, se registra una calidad del aire buena. Y por último, en el sureste, para Juárez y Cadereyta, también le reitero, esta calidad buena en el aire que estamos respirando, sin riesgo para grupos vulnerables. En la información meteorológica, vamos a continuar con más, esto es Telediario.